Motivado por el deseo de combatir los estragos de la emergencia sanitaria, Patricio Rivera, candidato a la Asamblea Nacional, se refirió a los planes de trabajo que ejecutará en caso de conseguir un puesto en el legislativo. Según el aspirante, es necesario combatir los problemas que aquejan a la comunidad de una manera colectiva para obtener resultados prometedores. Entonces pasar del dicho al hecho y poner en la práctica todo aquello que debió haber hecho, inclusive el propio Estado ecuatoriano, me motivó realmente para salir de mi finca donde estuve yo encerrado por la cuestión de la pandemia y participar, me enamoró si se quiere esta cuestión de en la práctica ir revisando y haciendo todo aquello que supuestamente en teoría debería haberse hecho. Entonces obviamente eso es uno de los aspectos fundamentales de coincidencia por el hecho de que estoy aquí. Entre los puntos planteados en el plan de trabajo del candidato a legislador, se menciona el interés por precautelar el estado laboral de los profesionales de la salud, debido a que su participación para hacer frente a la pandemia justifica una compensación laboral. Entonces en ese contexto, en educación, en salud, obviamente lo que primero tenemos que hacer es ya no más despidos de médicos, vamos a parar con fuerza, despidos de médicos, de enfermeras, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible que en principio de la pandemia los grandes héroes de la pandemia al frente de la batalla contra el COVID y ahora el ministro de salud dice que los médicos son los que llevan el COVID a los hospitales? O sea, hay una contradicción fuerte, entonces no vamos a permitir, no debemos permitir que realmente, o sea, ya se pierda una partida más. Por otro lado, aseguró que respaldará las acciones regulatorias de los organismos de control con la finalidad de erradicar de raíz las manifestaciones de corrupción y crimen organizado que puedan relacionarse o aparecer puertas adentro del Parlamento. Salga a la luz un montón de cosas como, por ejemplo, y ahí es donde yo estoy bastante indignado y es por eso mi presencia aquí, ¿no? El uso de los carnets de discapacidad. Tenemos que reactivar, reformular, reconsiderar toda la directiva del IES. Tiene que tener mayoría y tiene que tener alto grado de incidencia los que aportamos con el dinero, los del seguro, ¿sí? Ya, lo uno. Y lo otro, eso nos puede garantizar y tiene que garantizarnos el hecho de que realmente nadie más ya tope la plata de los aportantes. Para el candidato a la Asamblea Nacional miembro del Partido Político Juntos Podemos, la importancia de construir un futuro para la provincia de Cotopaxi recae en la acción conjunta de los gobernantes, legisladores y el pueblo en general. Por tal motivo sugiere que el Parlamento, mucho más que revisar leyes a favor de la colectividad, debe asegurarse que éstas se cumplan.